Hola, muy buenos días. Si usted quiere hacer una fiesta vaquera, o que el tema de la fiesta de su niño sea de los animales del campo, o qué sé yo, pues vea la idea que le traigo el día de hoy. ¿Qué le parece aprender a hacer con sus propias manos esa vaquita hermosa que usted tiene ahí? La puede utilizar como centro de mesa, como, qué sé yo, elemento para poner en una columna o etcétera. Yo le doy aquí la idea y usted la pone en práctica conforme más le guste. Atención, vamos a utilizar globo número 260, que es el globo largo, común y corriente, que en otras ocasiones también se los he mostrado y que lo puede conseguir en cualquier tienda o comercio para fiestas. ¿De acuerdo? Hoy yo me adelanté un poquito, ya inflé el café y el blanco, también aquí están infladitos, recordándoles, señores y señoras, que tienen que dejar un espacio sin llenar para que el aire se pueda ir corriendo. Vamos a utilizar el blanco en primer lugar. Vamos a medir aproximadamente una manita. Yo la coloco así sobre el globo y usted va a girar. Esta va a ser la orejita. Aquí vamos a amarrar el globo café. Entonces, mucha atención y disculpen si empiezo a meter mucho las manos y a mover el globo, pero me interesa que quede firme amarradito. ¿Lo vieron? Ahí ya con la boquilla nosotros le hicimos el nudito. Ahí se muestra claramente. Muy bien. Ahora, apretamos los dos. No les dé miedo. Lo más que puede pasar es que se reviente. Vamos a girar a ambos. Y una vez más, vamos a estripar, vamos hacia arriba, cuidando que quede uno café, uno blanco, uno café, uno blanco. Ahí lo pueden observar bien. Giramos todos perfectamente. Y en el blanco vamos a estripar un poquito y hacer otro trozo parecido al primero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser la otra orejita. Muy bien. Todo lo demás es sobrante. Cortamos la puntita, se desinfla y vamos a hacer el nudo. Muy bien. Vamos a hacer el nudo, cortamos sobrantes perfectamente. Ahora, atención, bueno, esto no se les va pareciendo una vaca, ¿verdad? Créanme, lo va a ser. Vamos a estripar y vamos a llevar hasta abajo el globo café, haciendo como una especie de hilo que va a ir ahí en medio. Vamos a ver, aquí lo giro bien, perfecto. Ahora, estas dos orejitas que ustedes pueden observar ahí en su pantalla, ahorita las vamos a colocar en medio de esta manera. Vamos a bajarlas. No se preocupe si otra vez vuelven a pararse acá, porque ahorita falta colocarle las orejitas de la vaca. Lo ven en el modelo terminado, ahorita en su pantalla va a aparecer. Mientras tanto, un globo de color fusia o rosado, vamos a inflarlo logrando calcular la trompita o el hocico de nuestra vaca. Yo considero que así está bien el tamaño. Usted lo puede hacer más grande o más pequeño. Y aquí, mucha atención, vamos a apretar un poquito. Y esta bolita que acabo de hacer, la ven en su pantalla perfectamente. Ahí está. Vamos a girarla encima. La globoflexia es un arte muy sencillo, aunque ustedes no lo crean. Sin embargo, es de práctica. Ustedes tienen que tomar esos globos, empezar a inflarlos, a reventarlos, a hacer todo lo que hay que hacer para que al final salga perfectamente la figura. Bueno, aquí ya tenemos lo que va a ser los ojos, la trompita. Seguimos con la parte del cuerpito, aproximadamente por acá. Una vez que tenemos el tronco, esto es más o menos una manita también, vamos a hacer una bolita, la giro en sí misma para que me dé ángulo para poder hacer la primera de las patitas. Voy a hacer acá, el largo de la piernita, de la patita, voy a hacer una pequeña dona que va a ser el piecito. Y atención, aquí lo único que me queda por hacer es una bolita, que va a ser algo así como el talón. Lo ven ahí en la toma, qué linda esa toma, compañeros, muchas gracias. Se ve también perfectamente el talón donde está. Ok, esta bolita nosotros tenemos primero que irnos aquí al final, hacerle huequito, sostener, desinflar, desinflar hasta lograr dejar solo la bolita. ¿Lo ven ahí? Perfectamente. Hacemos el nudo y cortamos el sobrante. Muy bien. Ahora bien, vamos a traer otro globo de color café. De hecho, los pedacitos que están ahí, que les sobran porque, qué sé yo, se reventó algún globo o así, también lo podemos utilizar. En esta ocasión yo voy a tomar uno nuevo también para que ustedes vean desde cero el asunto. Vamos a inflar solo un trocito porque de acá vamos a sacar la otra patita. Esta otra patita vamos a amarrarla en este sector donde hicimos la bolita que generó el ángulo para la patita. Ok, ahí lo enredamos. Esta vamos a medir exactamente igual en el nuevo globo. Hacemos una donita parecida a la que hicimos y acá también el taloncito. Corto sobrante y hágolo. Perfecto. Ahora bien, ya tenemos por acá lo que es la carita y las patas. Faltan las manitas. Voy a ponerlo por acá. Las manitas usted puede utilizar el trozo también que le sobró. De acuerdo, puede utilizar ese trozo o bien tomar un globo nuevo e inflarlo un tantito nada más. Esto más o menos son como dos cuartas. ¿Lo ven ahí? Perfectamente. Son dos cuartas aproximadamente. Vamos a calcular casi que el centro. Nos venimos al área del cuellito. Lo metemos sin miedo, sin miedo. Y vamos a venir acá. Acá lo vamos a unir haciendo una pequeña bolita. Vamos a traer la boquilla, lo enredamos, lo enredamos. Y aquí vamos a cortar el sobrante haciendo un nudito. Que nos quede esa bolita ahí porque va a ser algo así como las manitas. ¿De acuerdo? Ok. Ahí lo vamos a hacer. Ahora, los trocitos que quedaron acá. Recuerden que faltan las orejitas y, bueno, los cachitos o orejitas. Vamos a ver. Aquí yo voy a inflarlo un pedacito así nada más. Estos son aproximadamente siete dedos. Voy a hacer del nudo para atrás una pequeña bolita o palito. Voy a hacer una bolita pequeña, atención. La giro en sí misma. Y aquí de una vez me queda la otra. Hago el nudo. Calculen que queden bien parecidas, ¿de acuerdo? Para que sea proporcionalmente bien atractivo. Esto, utilizando el mismo sobrante, vamos a venir aquí al área de la cabecita. Con mucho cuidado vamos a traer esto por acá y lo vamos a enredar para que nos sirva como un hilo. En ese hilo que yo acabo de colocar ahí, vamos a venir a amarrar y acomodar. No se preocupen que ya, ya casi acomodamos y se va a ver hermoso. Se los prometo. Vamos a ver. Una orejita para un lado, otra orejita para el otro y aquí vamos a subir ahí los cachitos. ¿Lo ven? Bueno, con esto yo ya voy terminando. Lo único que falta por hacer son los detalles. Los detalles los vamos a hacer con pintura acrílica, un ojito por acá, el fondo primero. Siempre cuando utilizamos pintura acrílica en un globo vamos a hacer el fondo primero y después vamos a ir colocando los demás colores encima. O bien, podemos usar un marcador permanente para hacer ya los detalles finales. Bueno, ahí casi no puedo ver. Ah, bueno, ahí lo veo en la pantalla perfectamente para que ustedes lo puedan observar bien en sus hogares. Ahí lo tenemos. Esperamos, eso sí, que la pintura acrílica seque bien para poder con el pilot o con pincel y pintura negra hacerle los detalles. Las manchitas también. Mauren, ¿qué le pareció? Muy lindo, como siempre. Apenas como para la finca, ¿verdad? Sí, exactamente. Y le voy a decir a doña Lilian que le está haciendo centro de mesa para la finca. Y lo mejor de todo es que al modelo terminado yo le agregué también un globo impreso. Ahí a los compañeros les pido también que lo muestren. Vean que dice Mujeres del 2000. Esos globos impresos, con lo que usted guste, sea una princesa, sea un nombre, sea un número, lo que sea, también lo ofrecemos para que lo tengan en cuenta en su casita. Así que entonces ya saben cómo lucir muy bien para esa actividad, como los temas que nos recomendaba nuestra profe, ¿verdad? Un tema country, un tema, ¿verdad? Vacuno. Ajá, vacuno, ¿por qué no?